Latinos de corazón, rebobinando el vinil Que sepa mi pena, lo que sufra en silencio, lo que vive en mi ser No importa que esté muy lejos, si tengo yo su brillo No importa la negra noche, se ilumina mi destino Su luz deslada, llenada, suspiro cantando amantallar este mundo El aire vuela por pobre, que todo lo llena con su inspiración No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa la negra noche, si sé que eres mío en realidad Los caminos se borran con el agua de una tormenta La guapa sale el paso y se lleva tu juventud frente a tus ojos No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa la negra noche, se ilumina mi destino No importa la negra noche, se ilumina mi soledad Frente a tus ojos Alcanzar a una estrella, alcanzar a una canción El arriba y abajo, la distancia, la bailamos con acaso Alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción El arriba y abajo, la distancia, la bailamos con acaso ¡Tapinos de corazón!